Hola que tal, bienvenidos de vuelta juguemos a Marvel Spider-Man's Morales Vamos a continuar lo que es la historia principal Y vamos a ver que tiene Está muy desproporcionado con ese traje de su cuerpo Ese traje de la película Ah, ya se va a ver un poco más De lujo Que caché Te ves bien Si Ah Está bien viejo Ay bendito Mijo Qué guapo Gracias mami Invité a alguien esta noche Puedes ordenar el apartamento Poner música y preparar el ambiente Ay Naja ¿En serio? ¿Tu jefa de campaña en Nochebuena? Bueno el mitin no se va a planificar solo Gracias por ordenar el apartamento mi hijo Hola Mi hijo Ok Voy a prender el árbolito El árbol de papá sobrevivió a la mudanza Ay que bonito Ya viene No hay navidad como una en Brooklyn Extraño oírlo decir eso No hay discos Mamá ¿Y los vinilos de papá? Deben estar en mi cuarto Gracias Mamá tampoco ha terminado de desempacar Ese papel tapiz me recuerda a Kwanmaa ¿Qué es eso? Debió mezclarse en la mudanza Uno de los viejos archivos de papá ¿Quién es Brawler? Me pregunto si papá logró atraparlo No los veía desde antes de los del ayuntamiento El álbum favorito de papá No Ponía los domingos mientras hacía café Ah puedes coger Bueno ya Mamá pidió como 100 de estos porque el artículo mencionaba a papá ¿Quién es Spider-Man? Si tan solo supieras mamá Ah Nuevo Spider-Man ¿Qué elegiste DJ? ¿El mejor disco de la historia? Esto es perfecto Sencillo Enedante ¿No te gustaba el jazz cuando era pequeño? Tu papá me enseñó a mamá Te haré sentir orgulloso Ah sí Fue triste Mi nombre se dañó hace años Miles ¿Puedes abrir? Por supuesto ¿Cómo estás? ¿Para? ¿Fin? Hola Arreglé el timbre Vecina Qué bueno verte No lo conozco Imagina que ya lo conozco ¿Para qué? Todo cambió mucho Sí Así es ¿Es nuestra invitada de honor? Vamos Entren La cena está casi lista Finn Qué gusto que hayas podido venir Gracias por invitarme señora Morales Te extrañamos Bueno en especial este de aquí Hola Hola Finn Él es Ganky Mi amigo de la Academia Brooklyn Vision Ganky Ella es Finn Mi mejor amiga Mi otra mejor amiga Ah sí Ganaron la feria de ciencias de secundaria del condado ¿No? Hicieron un Este Convertidor de energía Embrujada Hablando de energía El cablado de este edificio es un desastre Revisaré el interruptor Gracias Así que Navidad a la luz de las velas Juro que no lo dañé No lo dañé Ay mal El interruptor no tiene energía Creo que no hay luz en toda la cuadra Déjame revisar si se ve algo desde la escalera de incendios Exacto Pero cuando ya abra Sí No alcanzo el transformador desde aquí A menos que use a esos super pegajosos Bien Spiderman Hay gente en la azotea No puedo subir Sí Es en toda la cuadra Espero que nadie pueda verme aquí arriba Ah No mires por la ventana No mires por la ventana ¿Crees que May no tenga suerte afuera? Es usted Los que le elaboran No ayudarán No hay nadie Ah Ahí estamos La bioelectricidad puede derivar a Reno Pero podrá salvarla a Navidad Vamos Funcionó Sus poderes Vaya ¿Quién los estabilantes? No pensé bien esto Tengo que volver a entrar rápido Sigue distrayendo las ganchos Vamos ganchos ¿Miles está aún afuera? Por cierto ¿Qué tal una foto? Justo a mí ¿Qué onda? Los momentos valiosos Hay que capturarlos ¿Por qué no esperamos a Miles? No Odia las fotos De acuerdo Júntense bien ¿Listas? Buena foto Quedó genial Hola ¿Listos para comer? Todo bueno Ah miren Tengo hambre Huele huele Jajaja Jajaja Tan 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 Primero que voy a tener que montar esta canción Jajaja Vamos hasta La original Ven Cuéntanos a qué te has dedicado ¿Sigues en el club de robótica? Me retiré Pero estudio biotecnología por mi cuenta Por mi cuenta Lo dice el que se pone corbatín para ir a la escuela Jajaja Solo los martes Jajaja ¿Tu hermano Rick todavía trabaja para Roxanne? Ah Es sorprendente No sé cómo alguien seguiría trabajando allí después de su primer negocio de campaña Atacó directamente a Simon Kriegel Jajaja Eso me recuerda Ganky Tienes talento para las redes sociales ¿Podrías correr la voz sobre el mítin de mañana? Sí Seremos tendencia a medianoche Ganky Sí A veces parece que mi verdadero oponente es Simon Krieger Roxanne tiene demasiada influencia aquí Pero únicamente responden a sus accionistas Harlem necesita a alguien que luche por la comunidad Esa es la voz de discurso de mamá Por si no lo notaron Jajaja ¿Quieres revisar esto antes de que lo publiques? Sí Todavía no lo envíes Jajaja Jajaja ¿Y qué pasa contigo? ¿A qué te refieres? Te ves No sé Distraída ¿Quieres hablar de eso? Hoy no Es Navidad ¿Cómo te sientes después de irte de Brooklyn? Pues... Bien Lo odias, ¿no? No Esa es tu voz del odio, pero soy muy educado para decirlo No Este... No conozco a nadie aquí Y siempre tengo que preguntar por las direcciones Necesitas un buen restaurante Una barbería Un lugar donde jugar baloncesto Instalarte ¿Y si salimos mañana? Solo tú y yo ¿No estás muy ocupado? Estamos en receso Puedo posponer la tarea por lo menos otra semana Bien Te escribo Es una cita Digo No romántica Ya sabes Una cita de amigos Jajaja Sigues tan sutil Como la última vez que te vi Jajaja Ah, presento que es mal Obviamente Por lo de la hermana Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿Estás despierto? Se quedó ahí No dormí anoche Diseñé una aplicación para tu nuevo traje Tiene un sistema operativo personalizado Nunca antes visto Lo ejecuté con un desmontador Para ser la ingeniera inversa A la arquitectura del complemento Y... Te quedaste dormido, ¿verdad? Sí Aquí estoy Sí Casi termina de compilarse Gracias ¿Listo para probar mi app? Sí, viejo Hagámoslo Me conecté a tus estadísticas Pongamos a prueba a este bebé Súper Puedo ver todo lo que veo ¿Cómo haces para no vomitar todo el tiempo? ¡Mucha práctica! Oh Está interesante Bienvenido, amistoso vecino 1.0 Jaja ¿Frami Neighborhood? Tu ayuda y denunciar crímenes en curso Buena interfaz Gracias Ah, mira Acaba de llegar una solicitud La solicitud vino de álbum llamado Aaron Davis Espera, ¿qué? Dices mis tío ¿Sabe que eres Spider-Man? No Seguro es coincidencia Ah ¿Qué está pasando? Ah Hola ¿Necesito ayuda? Soy Spider-Man ¿Por cierto? Por cierto Sí, lo sé Aaron Davis Creo que alguien está jugando con los sensores Recibo datos incorrectos del rango principal encima de Grand Central En camino Espera Espera ¿Sí? ¿Dónde está el otro Spider-Man? Oh Está de vacaciones Pero descuide Yo me encargo Ahí están los sensores Hay demasiados cables en este Eso debe estar interrumpiendo la señal Ok ¿A dónde van estos cables? Tengo que entrar a esa caseta. Quizás por la puerta principal. Algo está bloqueando los relés de la señal. Vaya tecnología. Odio hacer esto, pero... Los sensores ya funcionan. ¿Qué hiciste? Me encargué de quien los estaba dañando. Y parece que se le quedaron algunos juguetes. Hey, tendré que llamar después. ¿Qué será eso? Lo podría usar para hacer esos holodrones que diseñó Pink. Esto tiene una radiofrecuencia única. ¿Será que puedo rastrearla? Parece que hay muchas más por toda la ciudad. Parece que hay muchas. Uh-oh. Es el momento para probar esos nuevos holodrones. Sí. Señor Davis, ¿cómo están las cosas ahora? Recibo una señal, pero no hay trenes en la calle. Algo debió pasar en el patio. Los underground eran los que dañaban los sensores. Estoy pensando... ¿Roxon usa el metro para enviar el uniform? ¿Roxon? Sí. Ah, el sistema de metro fue diseñado para transportar personas. No carga. Pero esta línea fue actualizada cuando entró Roxon. Quizá lo estuvieron usando bajo cuerdas. Hmm. Le haré seguimiento. Y mencionó a su hermano. ¿Tiene más familia? Hace tiempo que no los veo. Tuve que acercar como aceptar este llamado. Pero los extraño. En especial a Nesoni. Solíamos mezclar música. Pues, quizá ahora pueda volver a verlos. A ellos. Su familia. Eso espero. ¡Sí! Los underground están acabando con todo. Quizá los detenga con discreción. Date prisa. Sin querer dijo que entráramos y saliéramos rápido. ¡Tengo que usar a esos dos dos! ¡Fue! ¿Más fácil de lo que pensé? ¡No! ¡No me mire! ¡No me mire! ¡No me mire! ¡No me mire! ¡Buen momento para probar el visor de Sith! ¡Genial! Ahora puedo rastrearlo. ¿Qué sucede? Otra historia para Spiderman Uno menos Me encanta el juego Son todos Ahora a regresar los trenes a las tías Quizá estén los controles en la oficina Tinkerer El tío dijo que es su líder ¡Ay no! Destrozaron los controles Tendré que poner los trenes en las tías manualmente O con telarañas Usaré esa plataforma giratoria Giro la plataforma Arrastro los vagones con telarañas Funcionará Oiga señor Davis ¿Cambió algo en su lado? Paneles iluminados como la navidad Bien hecho chico Encantado de ayudar Si urge algo más Deje un mensaje en la aplicación Un momento Tengo algo aquí para ti No es mucho pero ¿Para... ¿Mí? Es lo menos que puedo hacer por el tiempo que salvo Genial, genial Ahora vuelvo Tengo que parar eso Lo lograste chico Trenes en marcha Los underground fuera Buen trabajo Buen trabajo El próximo tren llegará en 5 minutos Por favor, se acerquen las trenes que llegan Bien Lo logramos Listo Pues aquí termina esta misión Continuamos en la siguiente entrega Cuídense mucho Hasta luego ¿Está bien señor Davis? Sí Gracias a ti Ah, sí Aquí tienes Pase de metro ilimitado por un año Gracias ¿El nombre está correcto? ¿Cómo... Tengo que irme? Espera Miles Lo sospeché cuando vi las noticias ayer Al verte enfrentando a los convictos que se jugaron Los movimientos que hacías Podría jurar que estaba de vuelta en el parque jugando contigo y tu papá Eras ángel entonces Mucho más ahora Tranquilo No se lo diré a tu mamá ¿Lo prometes? Lo prometo Mírate Estoy para ti ¿Entendido? Claro Gracias tío Ganky dijo que la app está arrasando La ciudad sí que necesita un Spider-Man Debería... Bueno aquí sí es el final del video Así que nos vemos pronto Cuídense mucho Hasta luego 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 ¡Gracias!